Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole clic en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire. Cabe resaltar que en estos momentos te voy a presentar este evento que inicia el día 3 de mayo a las 00 horas y estaría finalizando el día 7 de mayo pues también a las 00 horas. Compañero, a continuación nos vamos a la sección de eventos y tenemos aquí en esta área lo siguiente. Promociones de recarga Luna Sangrienta. Detalles, durante el periodo de este evento recarga cantidades necesarias de diamantes para recibir recompensas exclusivas del tema Luna Sangrienta. Como puedes estar viendo en tus pantallas tenemos 3 grandes premios. La primera opción sería por recargar un diamante te estarían entregando la noche Luna Sangrienta este fondo que está algo llamativo. En particular no me agrada pero bueno pues si está por un diamante pues que se va a hacer señores ¿no? Está cool. A ver. Segundo, por 200 diamantes recargados estarías obteniendo este paracaídas reinado de la sangre. Pues al parecer muchachos estaría algo agradable. Tiene un logo que pues se puede manifestar. ¿Puedes visualizar ahí? Continuamos también con el tercer y último regalo por esta recarga ¿no muchachos? De 600 diamantes y nos estarían entregando la tabla surfista sangriento. Pues esta tabla está rojita obviamente que tiene el skin del tema sangriento. Esperemos que también esté iluminado. Y señores algo muy importante que este evento de recarga está disponible solamente para la región de Brasil y Sudamérica. Continuamos con la siguiente promoción que está situado en Brasil. Y como puedes ver en tus pantallas ya está aquí el perrito de acero. Pues cabe resaltar que solamente aplica para la región de Brasil. Y estaría costando 299 diamantes compañero. Pero bueno, espero que te haya gustado este video informativo. Y recuerda dejarme un like, un comentario positivo y nos estaremos viendo en unos instantes. Y si llegaste al final del video, eres un capo. Un capo. Chao. Chao.